La distancia nos lleva a otros rumbos Caminos distintos que no tienen vuelta Hacia atrás el tiempo, aliado enemigo Que cambia el destino, congela las ganas de amar Se han quedado en la luna, los tiernos abrazos Se ha llevado la noche, lo que fuimos una vez Tú y yo Mírame, mírate Cómo hemos cambiado Mírame, mírate Ahora nada es igual Mírame, mírate Ya no te siento a mi lado Mírame, mírate No podemos volver hacia atrás No tiene sentido Si no hay un motivo Un beso para respirar Se han quedado en la luna, los tiernos abrazos Se ha llevado la noche, lo que fuimos una vez Tú y yo Mírame, mírate Cómo hemos cambiado Cómo hemos cambiado Mírame, mírate Ahora nada es igual Mírame, mírate Ya no te siento a mi lado Mírame, mírate Mírame, mírate No podemos volver hacia atrás Mírame, mírate Cómo hemos cambiado Mírame, mírate Ahora nada es igual Mírame, mírate Ya no te siento a mi lado Mírame, mírate Mírame, mírate Mírame, mírate No podemos volver hacia atrás Cómo olvidaré Cómo olvidarte No podemos volver hacia atrás